¡Genial! ¡Tío, juguemos a ver quién lo lanza más lejos! ¡Ok! ¡Yo primero! ¡Listo! ¡Hay que contar los pasos! ¡Uno, dos, diez, once, doce! ¡Yo sigo! ¡Asombroso! ¡Ay, genial! ¡Uno, dos, catorce, quince! ¡Ay, sí! ¡Vemos si el tío Zack terminó de armar su avión! ¡Tío, tío! ¿Terminaste con tu avión? ¿Aún no? Les enseñaré cómo se hace. Las alas aquí. Y la cola aquí. ¿Saben qué son? No. Se llaman estabilizadores. Y estos ayudan a que el avión vuele correcto. ¡Guau! ¿Alguna vez han volado en avión? El año pasado lo hice para ir de vacaciones. Cuando estás en un avión todo se ve pequeño. ¿Sabían que los aviones pueden volar alto en el cielo? ¡Hasta más que las nubes! ¡Miren! ¡Guau! ¡Ya, juguemos! ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Oh, oh! ¡Déjame ver! Lo arreglaré. ¡Esperen! ¡Ya regreso! ¡Ok! ¡Bye, tío! ¡Wendy, juguemos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ah, hola! Mi avión ya no vuela. Se rompió. ¿Me lo arreglas? Lo reviso. Lo puedo arreglar con pegamento. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Pruébalo, tío Zack! ¡Lo probaré! ¡Wow! ¡Funciona! Serían 10 dólares, por favor. ¿Te pago 5 dólares en efectivo y 5 con mi tarjeta diamante? Ok. 10 dólares... ...menos 5... ...igual a 5 dólares. Aquí hay 5 dólares. Y ten mi tarjeta. Te agradezco mucho. ¿Tu tarjeta? ¿Necesitas el recibo? No, gracias. ¡Bye! ¡Bye! ¡Wendy, Wendy! ¡Ay, lo arreglaste! ¡Gracias, tío Zack! ¿Sabían que la forma del avión es aerodinámica? Quiere decir que puede ir por el aire rápido y fácil. ¡Wow! ¿Saben qué tan rápido un avión vuela? ¡No! 740 a 920 kilómetros por hora. ¡Vaya, qué rápido! ¡Juguemos! ¡Sí, juguemos! ¡Aquí, tío Jason! ¡Mira esto, tío Zack! ¡Tío Zack! ¡Tío Zack! ¡Ay, no! Iré a la tienda de nuevo. Ustedes espérenme aquí. ¡Gracias, tío Zack! ¡No hay problema! ¡Bye! ¡Hola! ¡Oh, volviste! Mi avión se descompuso otra vez. ¿Me ayudas? Déjame ver, déjame ver. ¡No hay manera que arregle esto! ¡Oh, oh! Sin avión no podré jugar con los chicos. ¡Oh! ¿Un avión? Tengo algo que enseñarte aquí. ¿Quieres este? ¿O este? ¡Mmm! Son pequeños. ¿Muy pequeños? Bueno. ¿O qué tal si pruebas... ¡Este! ¡Ese se ve bien! ¡Déjame ver! Lo voy a armar. ¡Wow! ¡Oh, sabía que te gustaría! Sería $19.99. Toma mi tarjeta. ¿Tu tarjeta? ¿Quieres tu recibo? ¡No, gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¡Miren! ¡Compré un avión más grande! ¡Wow! ¡Pokémonos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡El avión! ¡Ah, ya no tengo dinero para comprar otro avión! ¡Ah, tengo una idea! ¡Vamos por papel y hagamos nuestros aviones! ¡Qué buena idea! ¡Ahora vuelvo! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Hola! ¡Oh! ¡Adivinaré! ¿Quieres comprar otro avión? ¡No, los aviones ya no están volando! ¡Oh! ¡Quiero comprar papel para hacer aviones! ¡Oh! ¡Tengo un poco aquí! ¡Uh! ¡Ahora haré un avión! ¡Excelente! ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Lo pondré a prueba! ¡Mmm! ¡Parece que funciona! ¡Sí! ¡A los chicos les gustará! ¡Sería 1.99! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Aquí tienes! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Bye! 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 ¡Hagan! ¡Tengo papel! ¡Hagamos aviones de papel! ¡Sí! ¡Quiero la amarilla! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Elijo la rosa! ¡Toda tuya! ¡Te agradezco! ¡Este es mi avión! ¡Mi turno! ¡Este es mi avión! ¡Y este es el mío! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Bye!